Antes que todo quiero enviar un saludo muy especial a CFMA Explorador, a Georgie y a Esmael Aveo. Gracias por comentar, dure o recomiende tu canal, solo házmelo saber en la caja de comentarios. Yo escogeré las primeras 5 personas que comenten. Gracias. ¡Hey yo! ¡Hey yo! ¡Hey yo! ¿Cómo están público? ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo están brothers? ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para ustedes. Un juego un poco diferente, quizás ustedes lo han jugado por ahí, pero aquí está un juego que me gustó una vez lo vi. Y quise descargarlo, me dio pila de lucha de buscarlo, pero lo encontré hace mucho. Yo tengo este juego aquí, pero no quería jugarlo así, porque es como un juego así de historia, ¿sabes? Como la que estoy jugando, como la Tomb Raider. Pero, uno puede jugar sus partidas, o sea, de peleas. Déjame probar si el control que tengo aquí, para jugar más cómodo, me funciona en la PC. Así ya he iniciado. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede citar la resolución a TOBA, porque quiero jugar con TOBA, TOBA. Lo que es lo que se dice, ah. Bueno, eso de arriba no sé qué dice. Ok, era aquí, jeje. Vamos a poner todo high Todo high Todo high No sé qué es eso, pero high Listo Y ya estamos aquí Para ustedes Solamente quiero echar dos o tres peleaditas Para que ustedes vean este juego Los que no lo han visto, los que no lo han visto Para ver cómo me va No he jugado mucho Ustedes ven, como ustedes ya vieron ahí No he jugado tanto Como decía, hasta ahí Simplemente He jugado un poco Si ustedes quieren que yo le dé Para los que jueguen este juego, le deje La data, o sea, la partida ya jugada Todas Ustedes me lo dejan en los comentarios y yo se lo doy Así que Sí, se puede jugar con el control Excelente A mí se ha ido como volar No Ese disparate para volar no es Tengo tanto tiempo sin jugar este juego Pero vamos a En el número tres Greetings Uno para uno Listo, 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 listo Ahora vamos a ver con quién vamos a pelear aquí Aquí están todos los peleadores desbloqueados Todito Están todos, 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 todos No hay ni uno que me falte aquí Y ese Obviamente soy yo Así que ¿Con cuál peleamos? Con este No Y este Tampoco Vamos a ver cómo pelea Bueno, ahora Voy a estar en mi camino El ángel Witz Con el doble de la decisión En un lugar donde Sea característico De ellos dos Vamos a ver si Su planeta está por aquí Creo que no está aquí Así que vamos Vamos a jugar En este que está aquí Oh mi gente Oh mi gente ¿Por qué el tempero, Lord Beerus? No hay nada que poner tus oídos en un nátero Iba a comenzar la pelea Rayos No se pelea mucho aquí con él Yo sabía pelear mucho con este Pero Oh mi Dios Me está en una paliza No me acuerdo de nada De esto ¿Dónde rayos estoy dando? Ah Ah, con razón Ahora sí Le coge el time Vámonos mamacita Pero tengo No me deja tranquilo Cuidado Me está matando Uy Ya sí Olvídalo Yo iba a decir que así Pero ¿qué fue lo que yo hice? No sé cómo me desaparecieron En realidad Pero Pero ¿por qué rayos Se voltea para atrás? Ya me ganó Ya me ganó Ya me ganó Dios Dios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con otro personaje! ¡Vamos con otro personaje! ¿Otro? Uno con el cual yo sepa pelear más Porque imagínate Yo no juego con esa gente Yo quiero la venganza Yo quiero la venganza Yo quiero destruir Sí, sí Yo practiqué una vez mucho con él Este juego Jugué muchísimo Y me sabía muchísimo truco Pero ahora No sé lo que pasa No sé, no sé lo que pasa Rayos Se volvió súper rápido No sé qué Ah Ok Rayos Bueno, bueno Meto donde la madre de nuevo Bueno, le saca mucha sangre, sí Está cansado, malvado Siendo como hiteado entre el agua De verdad Rayos Me va a ganar Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos No sé cómo está haciendo todo eso, pero Estaba tan cerca Ay Nunca explicé Vamos, hombre Vamos, hombre Vamos a utilizar otro peleador Porque no, es que no Es que no Uno más fuerte que Lins Según el juego Él es más fuerte No No es más fuerte que Lins Pero No, vamos a coger otro personaje Porque yo No, sí, vamos a pelear con él ¿Con qué vamos a pelear? Vamos a pelear con Freysi Digo, Freysi Con Freezer Gold Vamos a ver si ahora se le puedo Dale una paliza Ok, ok Vamos Vamos a ver si ahora se puede Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Una vergüenza Que madre Porque según la película Y la serie Dice que Dice que Señor Jordan Esa Freysi Dice que Que más fuerte que Que lo curó ¿Cómo dice eso? No sé Yo estoy pidiendo a los locos Mualmente No me acuerdo No me acuerdo No, 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 no Oh, oh Que delbueno señores Qué delbueno señores No, 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 no No, no, no Una última pelea una última pelea pero ahora sí ya voy a saber a escoger bien a mí a mis peleadores vamos a ver si hay alguno que sea fuerte si me llama la atención que tenemos un igual de 7 a no no como más chiquito que el otro kibu o kibu malo vamos a coger el símbolo de roden anything else would be boring no es muy boring broden con quien como está el satán vamos a jugar con kibu entonces vamos a ver si ahora si le puedo ganar ojalá que pueda ganar una no no puedo creer que estoy perdiendo que estoy perdiendo más que peor que es la carrera porque la carrera menos gane en segundo ok 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 estoy comenzando mal vamos yo también me caía voy si al menos puedo hacer algo porque coño jugar con botones ya hay que dar costumbre a jugar con parte de un teclado vamos 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 es caro que llego en el bifo pues la bala a iris vamos 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 Oh my god Conchazo No, 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 no Uh oh ¿Para qué coger a Brolin? ¿Para qué coger a Brolin? El que hacía trompa No relaje conmigo No, este no, este es el colmo Este es el colmo No, 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 no No, 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 que no, es que no ¿Qué rayos? No, no, yo no voy a seguir ya Yo no voy a seguir, no? Yo no voy a seguir Bueno señora, está aquí el video de hoy Recuerda dejar tus disparates ahí abajo en la caja de comentarios Es que no, es que yo no voy a perder, no Es que yo no voy a perder Yo no perdía en este juego Yo tengo un pil de tiempo que no juego Como cuatro meses No, 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 no Suscríbete si tú no lo has hecho Dale me gusta al video Comparte con tus amigos Para que yo pueda pasar más vergüenza de la cuenta Es que no, no Nada más, no lo compartas Más vergüenza de ayer no puedo empatar No sé si tú lo ves No lo compartas No lo compartas No lo compartas Este video no lo compartas Por favor, no lo compartas No quiero que alguna gente lo vea Así que Nos vemos en el otro video Bye bye Si por alguna razón no pudiste ver mi video anterior No te preocupes Solamente dale al cuadro azul Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos No te preocupes también Solamente dale al cuadro azul y verás mi playlist Gracias Gracias Y ya Y Ya Pero